Bueno, es otra cosa No, Diego es superior Diego iba con sus auriculares a la radio, me acuerdo Un beso a Diego Leuco A ver, que me traigan mis auriculares El martes me junto contigo Muy bien ¿A qué? ¿Qué te importa? Tengo que saber todo Viene época de fin de año Y te juntaste y qué te dijo Qué ansiedad Fin de año la gente se pone ansiosa Con los contratos, la renovación Y la inestabilidad anímica Y todo eso Hay que estar más tranquilo Esquema múltiple de ansiedad ¿Por qué? Y porque la incertidumbre genera... No, en el caso, por ejemplo, de los medios No me gusta que jueguen con mis tiempos A mí la paja esa de que mañana, pasado Vamos a ver, qué hacemos, qué no hacemos Las especulaciones no me gustan Nada más, pero después todo está bien Claro Sí Bueno Creo que después de un montón de años Tenés que manejarte con respeto al profesional Yo me acuerdo que en una época laburaba Que te enterabas que te rajaban por crónica Salía en crónica la pavada En la pavada Levantaría en el programa de Babi y Checopar Y vos se ibas y decías Che, ¿van a levantar? Estás loco ¿Vos no? ¿A dónde salió en crónica? A la semana te iba Llegaba el candado Puede ser que algún gerente mandaba el dato a través de cosas No, porque ¿sabés qué pasa? No, no te lo quedas en la cara No, porque es un juego perverso Nunca haría eso Pagano No, no No, no era Pagano No, no era Pagano Pagano no ¿Sabés qué hacía Pagano? No, Pagano te llamó y te decía vení Ojo que te van a rajar Se hacía crema No, no, bien Te avisaron Te decía, ¿qué vas a hacer el año que viene? Nada, venía a la radio No, en serio Pagano te decía Escuchá, te digo una cosa Prendí a la mano Te digo una cosa Te van a rajar No les creas nada porque te van a rajar Qué lindo pido No, bien Me abrió su virate Apareció su virate Otro falso más No le gustó El mensaje Entonces, no Llegó el mensaje Llegó el mensaje No, no es un mensaje Ya se los dije mil veces Yo expliqué a todos A todos los medios que laburo Ya me voy de vacaciones Quiero tener idea ¿Vos ya querés irte con el año armadito? No, sí Por lo menos un poco de respeto Además en unos días te casás No, el sábado El sábado me casás ¿Para por civil también? Sí ¿Cuándo es? Además, ¿sabés qué? No Si vos No, no, no Si vos ¿Mañana? No, no Si vos te dicen algo Vos te armás tu mochila Claro Pero si no te dicen nada Claro Estamos todos Necesitás saber, claro Vos querés definiciones, Babi Obvio Porque de otro lado te llaman Y te dicen ¿Te pasa algo? Claro Claro ¿No te pasó algo? ¿No te pasa? Entonces te quise saber Lo supuesto, ¿viste? ¿De quién va? Y de verdad que Claro ¿Y no mandaste un WhatsApp? Y tipo, ¿qué onda conmigo? ¿A vos te parece que yo puedo mandar un WhatsApp? ¿Qué onda conmigo? ¿Pedir trabajo a esta altura? De ninguna manera No, no, no No es pedir trabajo No, claro No No, la verdad es que está todo supeditado Johnny No sé si Porque quiere más plata No, yo ya arreglé ¿Ah, ya está? Sí Seguís en el ruido Claro Bueno, está todo bien Por eso, no sé de qué hablás ¿Y por qué no el pelado no habla? ¿Qué sé yo? ¿Lo guardan como un secreto de Estado? No, no, no sé Yo ya arreglé ¿Te dieron más plata? No Pierdo plata A mí la foto Muy bien, René Con lo que cuesta la nafta Los peajes Y las gomas de auto Y por lo menos los viáticos, ¿no? Los viáticos Hay que subir un poquito Y bueno Tren la cámara de a la tarde Ahora vienen intrusos a la tarde No, no, no pasa nada Es una broma Perdón, perdón, perdón No arreglé No arreglé Che, no, no No, pero no lo digo por esto Lo digo por todo General A fin de año Les agarra a todos una paja La chilipior que les agarra Viste que, no sé Yo creo que es una forma De hacerte sentir la chota, ¿no? El poder Lo bueno porque está usando metáforas poco claras Está manejando el francés Lo bueno porque está manejando bien las indirectas Pero es como la señora que labura en tu casa Y te dice Señor, yo voy a seguir trabajando acá Ándate ahora de viaje Claro A Paraguay Y después llamame de allá A ver si no viene la otra chica Vos estás No, decíle, boludo No te quiero más Y listo, pero Es como la pareja, ¿no? Claro A vos te habrá pasado alguna vez que le dijiste a un tipo Es el tenemos que hablar Déjame ver, tenemos que hablar Uy, el tenemos que hablar es terrible Claro, viste Lara debe ser muy dura dejando hombres Muy senca ¿Cuántos hombres dejaste, Lara? Todos ¿Alguna vez te dejaron? Un par Eh... No No, creo que no Uh Hoy te dejan por WhatsApp Qué tremendo Va, con algunos nos pusimos de acuerdo Pero nunca Nunca te rompieron el corazón ¿Él se enteró? No, eso sí Él estuvo en esa reunión Donde se pusieron de acuerdo Escúchame, para Conmigo también se han puesto de acuerdo Bavi, no te quiero más Ok Perfecto Ok, cerramos así Este Escúchame, Bavi Yo te quería preguntar algo Porque estamos medio Frente a un caso inédito En la historia de los casamientos Que es que a cuatro días de casarte No nos haya llegado la invitación ¿Vos crees que sobre el final ¿Puedo decir que no te llegó? Porque no me llegó el regalo tampoco No, pero Algo anda mal Me sorprende Pueden venir después Pueden venir después De las dos de la mañana Ah, ah, ah Que quedan las dos de la comida Puedes irse enfrente ¿Le ganas el civil? Sí ¿Y cómo estás con eso? Muy íntimo, muy chiquito Tampoco No hace falta que le peguen la mirada Que le peguen No quiere ir al civil Es para la gente amiga Solo para amigos ¿Tampoco te pregunté la dirección? Es para aspectos Nada más Aspectos que hay No, vamos Firmamos un papel O sea, mañana te casás ¿Esto ya se sabe públicamente Que mañana te casás? Atención portales Mañana se casa Bobby y Checopar Bueno, ¿con cuánto reaste? ¿Te pagan bien? ¿O te siguen teniendo De columnista? ¿De qué registro civiles? ¿Vas a contarnos? Es el de La Plata Mentira ¿Qué es La Plata? Es verdad ¿Te casas algún juez de paz especial? Tipo un Larreta Como que no hay arroz Vieron que se tira arroz ¿Te casas Larreta? Te puede casar Larreta Te puede casar Jorge Macri Pero todavía no asumió No, porque es capital Yo soy provincia Ah, te casas en provincia Pedía que hiciera A Bernie Pero no, no tiene la firma ¿Soldado? No tiene la firma homologada No, no, es un trámite Es un trámite Bueno, sigamos No, no, no Te gusta hablar Te voy a privar Ah, perfecto No sabía Te pido mi disculpa Cambiéndote No llegué en cojo Imagínate Fiesta al sábado hasta la noche ¿Eh? 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 Mirá qué sonso No sabía que eras un sonso Vás elegante o elegante sport Porque ahora ya vi novios Vi novios De traje y zapatillas Sí Y Rivera Negra también No, vos sos más tradicional Bavi, ¿no? Te vas a vestir tipo el pingüino, ¿no? El de vaso Yo de desastre No, no Yo de desastre y zapatillas De traje y zapatillas Tipo el geriatric ¿Viste? Cuando se escapan Que se escapan con las zapatillas Y así van a comprar la lutería Invitados conocidos por la gente Quieren desconfirmar No, no puedo dar nombre ¿Número de invitados? ¿Políticos? ¿Importantes? No, ninguno Ni uno ¿Mi ley? ¿Va? No, ni uno Bueno, bueno No, no, no No, amigos Todos íntimos ¿Adal va? Es mi amigo Claro, es amigo Nosotros no somos No, no, no Claro Somos nuevos en su esquema Va Feynman y no me gustaría No, no, no Podés ponerlo en otra mesa No hagamos kilómetros No me gustaría que se caigan a trompados En la pietra Porque siempre se esquivan Ese día se van a ver ¿Canosa va? No ¿El negro? No ¿El negro? El negro sí Vienes de Uruguay ¿Vienes de Uruguay? Para acá Sí Pero no Canosa, no De la banda esa de Radio 10 Y ya cerramos Porque sé que te molesta ¿Quiénes van? Porque ya te molesta Daniel Ah, toda la banda Pablo de Luca ¿Va Pablito de Luca? Un beso a Pablo de Luca Qué divino, Pablo de Luca Es mi tío ¿Sabes qué es mi tío? Gonzalo 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 Longobardi ¿Va? No sé si lo recibió ¿Eh? Longobardi No No es de Navarra ¿Cómo que no? De Radio 10 Longobardi es un paria De la vida No es de amigos No es de la barra De Radio 10 ¿Rigalba? No Ah, pues la buena De Radio 10 En ese momento ¿Rolando Hanglin? No, no Pagano sí No, es que no es una fiesta Para el ambiente La fiesta de amigos No, estoy pensando Los amigos Que te quedaron Son amigos Que laburan en radio Claro Oro dijiste que sí El negro va El negro es el tío De mis hijos Tengo cantidad de gente Que va Que son amigos De mujeres míos El negro es que había mucho En un casamiento Por ejemplo No, no sé Probablemente sí Probablemente sí Pero no sé Pará, estoy pensando Va Mirta ¿Va Mirta? La parcela Mirta Legrán Es una bomba Qué terrible Me confirmó Guillermo Franchela Qué lindo Va Franchela también Qué lindo Me encanta Franchela Me encanta Poné a Franchela Poné a Franchela Y no podemos caer de camurina Así en algún momento Pero caigan Venga Después los dos Tendría que haber invitado Más o menos Dos mil personas Nosotros estamos entre los dos mil De gente de mierda Que vos no querés Que compartan La noche con vos Me encantaría Que ustedes compartan Y no otra gente Pero lamentablemente Compartimos los invitados Con mi mujer Y viene Pepita Montedioca Que no sé quién es Manolita Que fue al colegio conmigo La que te dijo Que no podés No conocer Europa Calculo que no Esa vive en Tandil Espero que si está escuchando la radio No venga No anden a Lujan No creo que no viene Le avisamos que no tiene que ver Creo que no viene Pero después de esta fiesta Siempre hay problemas Por ejemplo Una de las invitadas de honor Que es la mejor amiga de mi mujer Se le murió el papá hace dos días Uy Uy Ahí entras vos Esa invitada Ahí está Muy bien Se abrió una vacante Hay una vacante Si hay cuatro cancelados Si hay cuatro cancelados En representación Hola Bavi En representación de Dice la remera ¿Qué tal amigos? Soy la nueva dama de honor Marta Benítez Estoy diciendo de Marta Ay chicos Qué barbaridad Este lugar Te encanta la tapeda Ay Bavi Qué divino que está Te presentas en la entrada De Marta Benítez Bueno On Roche Me autopercibo Me autopercibo Marta Benítez Es espectacular Pero ¿Hay mago? ¿Para qué? Shows Algún show El de los láser Ahora me hiciste acordar Que Tenía que invitarlo Al mago ¿Cómo es? Sin dientes Black Al mago Black El mago Black Es lo más Es gracioso Muy gracioso No lo puedo creer esto Al mago Black No lo puedo creer Le tengo que decir Al mago Black Que me llame A una promesa cumplida De Marta Benítez Y Checopar Bravo Igual pará Discriminaste a Bulma Ni a Garita Tampoco no Yo no me olvidé Dije para todos Los que están acá Este nos garcó No marcaste Son malo vos Después me traes No, no, no Gracias Me emocionas Me emocionas Lara ¿Qué tomás? No, no, no No tomo gracias Ahora ya almuerzo Un jugo exprimido de coliflor No puedo tomar algo con Lara Ni ahora Nunca Sabemos los días La gente ¿Hacés exprimido de lechuga Con limón? Traerme otro café Y un porro Y necesita relajarse Que yo sé que acá en el bar Este No No Al margen del mago Black Armate vos un monólogo también La gente Yo voy a hacer Media hora de agradecimiento No tenés que hablar En tu casamiento Relajate Yo voy a un escenario No hagas chiste de casamiento No, no Para nada ¿De quién esperás El mejor regalo? No, de nadie El mejor regalo Adán no juega Adán no juega Porque No, no, no Vení te regalar un derpa en Miami Ya se sigue poniendo Como un lugar Con lista Un beso a Daniel Adán No es un derpa Es una casa Claro, claro De Berghils Acá te preguntaban Por la luna de miel Pero no, vos volvés a trabajar Obvio, el lunes Estoy acá de nuevo Sí, pero un viaje, ¿no? Después me voy El 20 El 20 Yo con Lucas te organizamos La noche de boda Si podés venir, mejor Exactamente No la noche de boda Estoy soltero No, me había Somos especialistas El dueño del hotel Emperador Es amigo mío Y estoy invitado ¿Emperador de Mar del Plata? ¿Cómo se llama? Ay, qué divino No, me tenés que poner ahora La puta madre Lo tengo Qué divino Amigo tuyo es? Sí, pero me acuerdo Fernando López Fernando López Fernando López Tiene el hotel en España también Fer López ¿Vas a pasar una noche en el Emperador? No El vino, Fer Me regalaba una noche en el Emperador Pero pulmo a Martínez a mi casa Lo trae y hay mucho que hacer Ok Este Pero vas a venir a la despedida soltero Que te armamos Este, Babi Babi, este Fer Sí, Fer Saludos A ver Este ¿Qué haces Tauro? Soy Babi ¿Qué? ¿Estás llamando Tauro? Porque te centraron que te casás Uy, qué quilombo que armás Ah, pero ya lo contó 10 veces al aire No, pero tal vez no se oigan que era mañana Pero ahí salieron muchos detalles Ya te armás una nota Ya intrusos tiene tema Ahora intrusos arranca Siete notas armamos Ya tiene tema intrusos Los invitados Y casamiento de Babi Babi, estas manchelas Es espectacular Es renota Pero aparte, el evento del año No hay nada Estamos tan pobres Que lo más importante es mi casamiento Un beso Tauro O sea, te casás un día en la asunción de Emilei Un día antes Sí Claro Qué cambio era Vos te casás Emilei presidente Yo cuando puse la fecha Digo, bueno Puedes salir muy bien Gana masa O muy mal Me caso y me voy Esa misma noche Y te radicás en Colombia Me radico en Colombia Mira, de miel de por vida Pero no, ¿quién es esa? Karina Karina Emilei Karina Emilei ¿Vos sabés qué? No te cae bien, Karina No, sí Me cae todo bien a mí Lo único que me pasa es que No sé No te cierro Tenés dudas Igual ¿Sabés qué? ¿Qué? Decílo, decílo Lo veo como una cosa familiar ¿Viste? Sí, es familiar Sí, claro No, pero lo veo como un gobierno Bueno, pero venimos de los Kirchner también Sí No, no Esos no son familia Son una banda Claro Pero una banda de chorros Pero no Pero esto lo veo Acá están los Caputo y los Milay Pensá que estamos en el medio de la transición De un candidato a un presidente Bueno Entonces, ahí tiene que terminar de armarse Hay que ver si se arma bien o mal Y cómo gobierna una vez que se arme No sabemos mucho Dios lo salve, esperemos Le tiene que ir bárbaro, Miriam Yo quiero que le vaya a bárbaro Justo hoy me diste el café a mí Me estoy sintiendo mal Escuchá una cosa ¿Por qué me dejé otro pocillo? Para el lado ¿Es verdad el de vidrio? El jarrito El jarrito Es el premium Es el premium Es el premium Toma otra guita Y lo manda a subirá Viste que Cristina Ahí te lo manda a subirá Lo manda Aníbal a probar Contestá, subirá Si tenés huevo Contestá, subirá Ah, no digas Cobarde Bueno, entonces vas a tener un mago ¿Tenés ese de fiesta de láser? No lo defiendo a subirá No lo estoy defendiendo No te van a subir el suelo Un tipazo subirá En el carnaval Es buen pibe Es muy buen pibe La verdad que es un tipazo ¿Carnaval carioca? ¿Qué show? Nunca con cara de culo Siempre buena No quiero dar retalles ¿No querías dar retalles? El Caterin bueno ¿Sos sos? El Caterin es bueno Lo hace Claudia Maradona Claro Ah, genial Va a ser un gol Plan B Mara mía, mara mía Se me sugiero a Benítez Lo que está bien Vas a ver que Claudia Y eso que Marta Benítez La vio la ropa Claudia, no es que No es que te atiende el teléfono Y te dice Sí, sí, Bobby Ella va a toda la fiesta ahí Sí Está con los auriculares Claudia Claudia está ahí en la fiesta parada Es wedding planner Sí, sí Pero al otro día del casamiento No encontrame con un amigo borracho Dice, me pasé la noche El cepillano A Claudia Benítez No sabes la mina que me comí ¿Conoces una tal Claudia Benítez? Apareco tirado atrás En un rincón de cosos Todo vejado Bobby, te pasaste Con tu simita Hijo de puta Alta fiesta Vestidito Alta fiesta Claudia Benítez Me drogan Desde todos los mozos Le digo a Claudia Benítez Que estaba en pedo Si fueras mujer ¿Cómo irías vestida A un casamiento? Muy De rojo Muy provocativa Muy escondada Muy provocativa Con un Catsuit Con un corcho Ah, un Un mono Depende del lomo que tengo Catsuit Eso Si tengo un buen lomo Voy toda hecho Un matambre Pero verano se usa más Top y bollera Panza al aire Son muy Ay, qué desagradable La panza al aire El ombligo de Luca Con un piercing de brillante O un vestido tubo Bien ajustado Yo bastante que va con la cara al aire Estoy buena como mujer Sí Muestro todo Voy a que me miren Que yo pase Y no le den bola a él ¿Qué fue lo más sexy Que te pusiste Lo más en bolas? Fue fuerte Es buena pregunta Es buena pregunta Sí Y creo que Públicamente No en la intimidad No, está hablando No, pero En Año Nuevo Siempre me he visto muy de fiesta Tipo algún enterito corto Con la espalda al aire ¿Tenés fotos? ¿Pero eso es todo? Tengo ¿Eh? ¿Tenés fotos? Acabo de bobear ¿Tenés fotos? Para, tengo en Instagram Tengo en Instagram Ya los sobrinos Se lo pasaron a todo el mundo Esta es la tía No, no tengo Escucha Pero por qué Navidad Que está con la familia La Navidad es más familiar Año Nuevo A fiesta Está bien Ahí tengo Silencio Para que no me carguen La nueva generación Escuchame Lucas va vestido mujer Pero por lo menos Depilate La barba no Me saco todos los cargos Así Así Está muy bien Muy larita A ver larita No deja nada A la imaginación Ahí Terrible Así Terrible Eso es medio un catsuit ¿Qué? ¿Cómo es catsuit? ¿Catsuit? Por favor ¿Cómo se llama eso? ¿Catsuit? Un mono Un mono cortito Te queda muy lindo Respirá, respirá Babi tuvo un ataque Me hiperventile Exactamente No, te queda bien ¿Te lo puedo prestar? Sí ¿Qué imagen que no querés? Marta Benito Qué imagen desagradable Todo peludo de la pierna Babi, te podemos subir mucho a la fiesta Que recuerdo Si Marta Benito Y viene con una calza floreada Un top dorado Y sandalia con taco Viene un mago Y una mujer barbuda Claro A que me llame Tenés razón El mago black Es muy simpático Tenés que hacer un show ¿No lo cerraste a mago? ¿Lo estás cerrando en vivo? Sí ¿Pero qué show tenés? No, no pongo Ah, algo hay Eso es una sorpresa Algo hay, ok Pero hay Armando Manzanera Alguna de esas cosas La Joaquí No, no Va a meter un Somos gente grande Más clásico Hazme como el perro Un cerrata Algo de eso Tenés que meter Sabina Sabina Sí, pero es gente grande Marta Benito Los boleros de Marta Benito Hola amigos Se viene un show apasionante Y arrancamos Top dorado Si le voy a hombre Benito Bueno, no te podás Hola amigos Marta Benito Bajate Bajate único de puta Vos no sabés Lo que es ir con Adad Con todos los muchachos A una fiesta La banda, claro Pablo de Luca Te tiene una botella de whisky Al fondo Son tan locos Te recuelve una botella de whisky Sí, sí Le mandamos un beso Cobra y andad Hijo de puta Aguantelá, gato Se escucha el fondo Yo te quiero contar Fiestas que hemos hecho Las barrabias Que han hecho estos pibes Me imagino Son unos piratas Son unos piratas Hay una famosa señora Casada Hoy Que no era casada Ayer Sí Entonces Fiesta de Radio 10 Toca los auténticos Decadentes Muy bueno Ahí en la rural Sí Pero la mosca Qué buena esa fiesta No, en la rural no No En Marina Punta Chica Íntima Una fiesta íntima Claro Una fiesta de los empleados Amigos En un momento Están tocando los decadentes Y esta señora sube Pasar de copas Nunca voy a dar el nombre Porque hoy es mujer De un empresario Ah Claro Y la chica se zambulle Vuela en el aire No Para que le hagan pogo Se abrieron todo No No me digas que cayó Pegó contra el piso Y se rompió los dos brazos No Las ambulancias salían Como Como en las películas Viste Salía Estaba otra Y ahí En una de esas fiestas Pero un poco más grande En la rural Se hizo un matrimonio famoso ¿Cuál? Amado Boudou Y Agustina Canfer Es verdad Claro Agustina era movilera De ese 5N Claro Ahí se hizo un matrimonio famoso ¿Verdad? Sí Claro Hoy sale Con otra persona Agustina Bueno pero No está soltera No sé ¿No? No sé Salía con un político Sí Un consultor Un consultor político Claro Creo que es el padre del hijo No El padre del hijo es un amigo Ah Bueno Un amigo del consultor O un amigo del otro Pará, pará Chicos, chicos, chicos Se ordenan un poquito Sí Las fiestas Que hacía Daniel Sí Eran así Estábamos todos en mesas separadas Mirá que estás al aire, Babi Por lado rápido No No, no Era muy familiar Sí Estábamos todos en mesas Y volaba un pan Y le pegaba una copa A 10 metros Y de otro lado Te venía un macetero Volando El otro leía a la mesa Pasaba para aquel lado Y terminaba Preguntaba a Viviana Canosa Sí Cuando Viviana Canosa Era Morticia Toda de colorado ¿Viste? Toda de negro Sí Era la verdad Muy bella De britos Todos que eran chiquitos Llega con el grupo así De 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 la parte El truco del espectáculo Exacto Y llega ella así Morticia Toda blanca Y yo tenía un balde de hielo Le metí todo lo culo de botella De carne De atrás Y se le destinió todo el balero ¿A quién? A Canosa ¿En serio? Pero preguntale Bueno Preguntale hoy Preguntale a Vivi ¿Cuál le preguntamos? ¿Te quiere? ¿Eh? ¿Te quiere a vos? Yo la quiero mucho Yo hablo mucho con Vivi Mirá Mirá Es más De paso A veces de info A veces este Hablamos de De algo que Nos quieren cagar Yo la quiero mucho La respeto mucho ¿Eh? Nos ha hablado bien Decimos Sí, sí No, porque era Vale todo La última fiesta que hizo Daniel Íbamos con antiparras De esa de buceo Para que no te ardan los ojos Y todo Porque te tiraban como cualquier cosa Estaban muy jodones No, Vivi es una gran Una gran amiga y compañera Una genia Muy buena persona Viviana Y además tiene bolas Me encanta lo que dice Se la revanca Viviana Entonces, viste Me la respeto mucho Bueno, acá dábamos el sabón Claro, claro Y después Tres y media, cuatro No, tal tarde Tienes que poner dos Marta Benítez más cinco Once Once Y compañía Yo resto ahí ¿Estás? Vengan Me encantaría Venga Venga temprano ¿En serio? Ana, tampoco nos invitas Últimamente Porque te apretamos a nadie Si es como invitación a cenar Si lo haces por descarte Yo te voy a Yo como como un búfalo No me sobres Yo como como un búfalo No, yo te encuentro como él Esto no estoy yo encargado Está encargada la planet Esta que hace La wedding planner Claro ¿Pero quién es el jefe? No, no, no Marta Benítez más cinco No vi nunca No vi nunca Marta No vi nada No vi nada de verdad Está bien, está bien Es más Es un quilombo Porque hay gente de Estados Unidos Que viene Después de un último momento Por ejemplo Dani Díaz venía Y en el último momento Tengo un quilombo con mi hija Otro lugar Bueno, ahí está Se van a ir a otro lugar Marta Benítez y hija Claro Yo soy la hija Con la nena Con la nena Dani Díaz, ¿con quién iba? No, venía con la mujer Con tres lugares De vuelta Vamos a comer todos En mesas distintas Marta Benítez y pareja Son dos Más días y pareja Son cuatro No hay problema Por eso Vamos El sábado estamos ahí Lo que pasa Es que lo de la invitación Hay gente Rocasalbo el sábado Susana Dijo Un beso Dijo A mí todavía no me invitó Ya Bueno Entonces averiguo Y le habían mandado la invitación ¿No? Y llegó No, la cosa 30 años Monti Mara mía Mara mía Ah, claro Entonces Ahora que llegó la invitación Y me dice No puedo ir ¿Ves? Otro lugar Seis lugares libres Seis lugares ¿Tenemos todos ustedes? Sí, tenemos muchos lugares ¿Cómo no va a estar panis? Carlito Monti Hace un mes que le mandé la invitación Y murió la baja Sí, no Entonces digo Carlito, olvidate ¿Ocho lugares libres? No, no, en serio No sé Somos una mesa Cuidate Carlito Un beso a Carlito No tenemos ninguna necesidad De que tengas que cumplir No, no, pobrecito A mí me pasó Y es horrible Te inviten solo Escuchame El regalo hay que dártelo A través de una cuenta O llevamos un beso O un sobrecito Con el efectivo Un sobre con idea Un sobre con idea Le compramos una chomba En tres aís Moneda dura Es más, te pido un favor Cuando viene algún político Decís No me lo dejes a mí Dáselo a mí De parte mía Por favor ¿Viste, loca, cómo te conoces? Pero Che, no Bueno, el sábado ya sé El sábado estamos ahí Para, mañana venís Que si te encontrás con Feynman No te vas a pelear Te lo prometo No me peleo No me peleo Bueno Vos sabés una cosa Te lo prometo Pará, te voy a contar algo En serio Yo voy de Escribano No me peleo No me peleo Yo no me peleo Tuve problema con alguna gente Yo voy Pero Tratá de no ponerme cerca A la mesa de No Qué mala onda es Tengo un guinom Ayer me llamó gustoso Favi, ¿no? En serio Sí, no, no ¿Con quién está peleado? Con Marcela ¿Qué Marcela? ¿Quién es? Porque la quiere sacar de polémica Ah, ¿están peleados? No, la quiere sacar de polémica ¿Vos sabés lo que ¿Vos sabés lo que Marcela tiene? Y de brava Enojada Y sí, como la madre Como la madre Voy, pero con la peor de las ondas Última entre ellos Que no se saluden Y claro No, pero Fabi, ¿qué culpa tiene? Se van a saludar Lo voy a hacer que se sea Bueno La historia es Un día Yo le conté Como Moneta Me invitó a comer al campo Sí Que después me encontré Con Marcela Tener Claro ¿Sabías? No ¿Qué contaste? Conta Para contemporizar Me encuentro en la rural Con Moneta Claro Y le digo Hola Raúl ¿Cómo te vas? ¿Cómo estás bien? ¿Va mi querido? ¿Cómo estás? Y pasa Marcela Tener Tengo para limar Rispiesa Aquella vez en el campo Claro Marce Estoy con Raúl Vení Viene ¿Qué haces Moneta Hijo de puta? ¿Vos te acordás Las veces que criticaste A mi mamá La puta? Estaba conciliadora No quería ser tabula rasa Pero bueno Raúl te dejo Escuchame Yo Me voy yendo Escuchame Yo el sábado voy Sí Te voy a pedir un favor ¿Me podés sentar lejos de Marta? Que me da un poco de valencia Escuchame Garca No pará Mañana te casás No venís Mañana no vengo Feliz casamiento Fabi Feliz casamiento Bravo ¿En qué se parece El orgullo santafesino A un colchón gane?